¡A ver si! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Fuerte un aplauso para Carlos! ¡Gracias a todos los padres! ¡La mamá! ¡La mamá y las de! ¡Fuerte un aplauso para todas las mamás! ¡Vamos! ¡No voy a c ¡Gracias a todos los padres! Oco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!